Bien, hasta ahora le damos la bienvenida a Daniela Col Ross, ella es la presidenta nacional de la Juventud Liberacionista, a quien, bien, le damos la bienvenida aquí a La Reacción. Daniela, ¿qué tal? Gusto saludarla. Igualmente, Luis, muchas gracias por recibirme en el programa y espero que sea una conversación muy interesante la de hoy. Gracias. Daniela, bueno, comencemos con una imagen que anda circulando, que entiendo la diseñaron ustedes en La Juventud Liberacionista, y es una imagen que dice, no estamos fortalecidos. Básicamente, ¿a qué se refieren con no estamos fortalecidos? Bueno, Luis, esa es una imagen que sacó el movimiento de la Juventud Liberacionista de San José, a la cual yo también pertenezco, y hace referencia a la frase que se ha venido diciendo por altos dirigentes de nuestro partido de diferentes órganos, de que después de esta tercera derrota, aún así salimos fortalecidos. El problema es que para nosotras y nosotros, como Juventud Liberacionista, el decir que estamos fortalecidos es decir que no tenemos nada en qué mejorar, y todo lo contrario, nosotras y nosotros consideramos que más bien hay mucho por trabajar y que las juventudes pueden llegar aquí a aportar y hacer críticas y críticos en este sentido. Entonces, es básicamente haciendo referencia a esa frase que se ha venido utilizando desde la última campaña para hacer referencia a que el partido está bien cuando no lo está y cuando más bien tenemos que entrar en un proceso de reflexión. En particular, esa imagen va contra alguien en particular, es decir, ese mensaje, ¿ustedes lo dirigen hacia alguien en particular? Pues, sentimos que es más que todo un mensaje protesta, de hecho es muy significativo, que incluso el Balcón Verde está detrás, porque es la frase, como le digo, que se ha venido utilizando por los órganos superiores de nuestro partido. Entonces, es un mensaje claro hacia estos órganos de que nosotras y nosotros entendemos de que no estamos fortalecidos, pero al mismo tiempo es un mensaje hacia el público en general para hacerles entender de que la juventud liberacionista sí es crítica y sí es reflexiva y que en este sentido vamos a empezar a actuar. Daniela, ¿en qué considera usted que se basan las personas que dentro del partido afirman que, pese a esta derrota, la tercera, dicho sea de paso, de forma consecutiva del Partido de Liberación Nacional, aún así salen fortalecidos? Bueno, se ha hablado mucho de tres cosas específicas. La primera es el tema de que tenemos una fracción más grande que la anterior. El segundo tema es el de las finanzas del partido, que están más sanas que nunca. Y la tercera es de que en segunda ronda obtuvimos más de novecientos mil votos. Es claro y evidente que sí tenemos una fracción más grande que la anterior, pero seguimos sin superar aquellas fracciones de Liberación Nacional del pasado. Y con respecto al tema de las finanzas, yo debo reconocer el trabajo de la tesorería que se viene realizando desde hace ocho años para que hoy esté fortalecido como lo está. Y con respecto a las votaciones, lo que nosotros consideramos es que una segunda ronda no es el espacio para medir un capital electoral. Nosotros tenemos que basarnos en la primera ronda. Entonces, basándonos en la primera ronda, no podemos afirmar de que estamos fortalecidos en cuanto a ese capital electoral y hay mucho que mejorar en ese sentido. Entonces, esos son los tres, digamos, los tres fundamentos para decir que estamos fortalecidos, pero bien lo indican los datos, incluso tuvimos una elección con el mayor índice de abstencionismo en la historia reciente de Costa Rica. No podemos basarnos en esos datos para decir que el PLN está fortalecido. Estamos conversando con Daniela Cole, ella es la presidenta nacional de la Juventud Liberacionista. Daniela, ustedes dentro del pronunciamiento que emiten a raíz de la renuncia de doña Laura Chinchilla al partido, afirman que el PLN no ha aprendido de sus errores. ¿En qué se basan para afirmar esto? Pues, Luis, nosotras y nosotros como, ya no tanto como Juventud Liberacionista, pero esto es como Partido de Liberación Nacional. Después de la derrota, no hay un espacio honesto de análisis y reflexión de por qué estamos perdiendo las elecciones. Entonces, bueno, tuvimos, de hecho yo fui parte en la última sesión del directorio político nacional, donde se hizo un análisis de la campaña y que no fue lo suficientemente profundo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de esos errores si no entramos en un análisis profundo de cuáles fueron y cómo tenemos que mejorar? Por ese motivo es que nosotros hacemos esta afirmación, no hemos sentado cabeza de que estamos perdiendo y que no estamos fortalecidos y que de la misma línea no estamos haciendo absolutamente nada por ser autocríticos con lo que está pasando dentro de nuestro partido y, por supuesto, que en los procesos electorales en los que participamos. Incluso hay gente que afirma, Daniela, que como que hay personas interesadas dentro del partido a como que no haya un análisis más profundo de las causas de la derrota. Es decir, como que quieren como cerrar este capítulo ya y como seguir adelante. Correcto. Bueno, eso siempre, siempre ha pasado, ¿verdad? Después de cada derrota, pues por supuesto que es muy difícil entrar en una reflexión, en especial cuando yo creo que todas las personas que tuvieron algún tipo de dirección política electoral dentro de la campaña, pues tienen al cierto grado de responsabilidad. Entonces, obviamente, es mucho más complicado entrar en ese análisis sabiendo que uno, pues tiene que ser parte, bueno, obviamente de las responsabilidades y de las futuras obligaciones para cambiar al Partido de Liberación Nacional. Yo creo que va más por esa línea. Sin embargo, también debo considerar el hecho de que pronto estaremos en elecciones municipales y bueno, más bien siento que nos ha agarrado tarde para hacer ese análisis y reflexión, porque tiene que ser mucho antes de este nuevo proceso electoral y ya hay personas incluso pensando en ese proceso electoral. Dentro de 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 todo lo que ustedes se manifiesta en este pronunciamiento, Daniela, también llama la atención de que ustedes prácticamente están pidiendo que los líderes responsables de la derrota se alejen del partido o se hagan a un lado del partido. Correcto. En este sentido, pues obviamente no quisimos, nos parece que el primer error es empezar a lanzar nombres u órganos específicos con sus respectivas renuncias, ya que este es un tema que incluso se ha compartido en otros posicionamientos de otros órganos y agrupaciones internas, incluso la misma expresidenta, doña Laura Chinchilla, hace referencia a ciertos liderazgos que ya tienen que ir renovándose. Si bien nosotras y nosotros como juventud liberacionista hacemos un llamado a que las y los responsables de la debacle sean quienes deben dar un paso al lado, queremos ir más allá y que nuestro mensaje trascienda para toda la dirigencia, ya sea nacional y local, respecto al discurso de renovación y de reinvención al que nosotros hacemos el llamado, para que no se quede en un discurso vacío, sino que pase a las acciones. Precisamente, Daniela, usted que lo menciona en esto, renovación y reinvención, por lo que se lee en el comunicado, ustedes casi que ya la parte de renovación es una cuestión como superada, o sea, ya ustedes lo que pretenden es una reinvención del partido. Sí, vamos a ver, consideramos que la renovación es permanente, o sea, la necesitamos casi que en el día a día del funcionamiento de un partido político, pero ya estamos a un nivel de crisis partidaria al que tenemos que hacer un llamado a la reinvención, tenemos que volver a darle a Liberación Nacional ese rumbo, ese norte, bajo obviamente los principios y los valores con el cual se constituyó y con el cual siempre se ha trabajado, bajo los valores socialdemócratas, porque eso se ha perdido, y no solo dentro de la juventud liberacionista, sino que aquí, en el tema de reinvención, se hace un llamado a todo el partido. Obviamente nosotros como actores jóvenes, ser protagonistas de este cambio, pero la reinvención hace un llamado a la totalidad del Partido de Liberación Nacional. Daniela, ¿cómo asumen ustedes la salida de doña Laura? Porque, bueno, a ver, hay incluso sectores que califican que es un error, o sea, que ella abandona el partido sin dar la lucha, pero ustedes, ¿cómo la toman? Porque dentro del pronunciamiento afirman que lo reciben con respeto, pero que ustedes igualmente no abandonan en un momento en que el partido los necesita. Correcto. Bueno, el mensaje de doña Laura Chinchilla es claro, es contundente, incluso yo creo que la salida de ella da un mensaje a expresidentes y excandidatos que actualmente son parte de la toma de decisiones dentro del Partido de Liberación Nacional, pero al mismo tiempo ella hace un llamado específicamente a las personas jóvenes. ella básicamente lo que dice es que en nosotras y nosotros deposita esa esperanza de volver a recuperar la confianza en la ciudadanía, y por eso es que nosotras y nosotros nos sentimos pues totalmente identificados con el llamado, pero al mismo tiempo haciendo alusión a que nosotros no vamos a abandonar el Partido de Liberación Nacional, porque también hay personas jóvenes pues que se han ido con otras agrupaciones, ¿verdad? porque en el momento de crisis es cuando más el partido nos necesita y en especial a las personas jóvenes. Entonces por eso hacemos esa afirmación de que hoy más que nunca las juventudes van a estar presentes y vamos a atender ese llamado de que las juventudes deben volver a dar esperanza al partido. ¿Un movimiento como el de ustedes que toma este tipo de acciones, Daniela, han recibido presiones de sectores del partido? Pues sí, vamos a ver, tal vez parar un poco de contexto, la discusión dentro de la juventud liberacionista calentó desde la salida inmediata doña Laura Chinchilla, que si no me equivoco fue el jueves pasado, y posterior a la escucha de la dirigencia iniciamos a trabajar las ideas del pronunciamiento. Tengo entendido que sí, altos dirigentes de nuestro partido han estado pendientes de nuestro comunicado y usualmente es así, porque el movimiento de la juventud liberacionista es un movimiento muy fortalecido y con voces claras y fuertes, y este comunicado incluso ha tenido un impacto muy grande, generando reacciones muy positivas en cuanto a la reflexión dentro y fuera del partido. Entonces, por supuesto que en ese sentido hay dirigentes y órganos que han estado pendientes de cuál iba a ser el pronunciamiento, incluso exigiendo que la juventud liberacionista se pronunciara. Y con este comunicado incluso alcanzamos una motivación mucho más grande para otros movimientos, sectores y agrupaciones del mismo partido para que sigan esta misma línea. Dentro del directorio político de la juventud liberacionista, ¿hubo alguna división, digamos, a la hora de votar para hacer este comunicado o este pronunciamiento? ¿Fue una decisión consensuada o hubo división a lo interno? Bueno, pues sí, fueron varios días de discusión. Al final no pudimos llegar a una sola propuesta que quedara bien y que fuera aprobada de manera unánime. Por supuesto que al final se aportaron ideas, ¿verdad? Diferentes personas aportaron sus ideas, bajo la cual se construyó un solo pronunciamiento. Sin embargo, sí hubo esa discusión previa a la votación, durante la votación y ya al final tuvimos que buscar un consenso, ¿verdad?, al menos de la mayoría, para poder sacar nuestro pronunciamiento. Porque sin duda alguna es un tema muy delicado, pero es un tema al que la juventud liberacionista debe referirse. Y todas y todos tienen sus diferentes posiciones. Como le mencionaba, el directorio está compuesto por tres puestos nacionales y siete provinciales. Entonces siempre hay que entrar en ese proceso de discusión y de análisis previo a la votación, pero en este caso fue mucho más difícil que en otros porque estábamos haciendo referencia no solo a la salida de doña Laura Chinchilla, sino a una crisis que ya está teniendo nuestro partido. Entonces, por supuesto que fue más complicado de lo normal. Finalmente, Daniela, y este es un dato no menor, ustedes dentro del pronunciamiento también afirman que si efectivamente no se da un cambio real de rumbo del partido, posiblemente se va a venir una desbandada y el partido va a terminar desangrado. Correcto, esta afirmación la hacemos porque entendemos que Liberación Nacional es de la gente, Liberación Nacional vive por su dirigencia, por su militancia, y es justamente la primera, por así decirlo, mitad de capital electoral que hace fuerte a Liberación Nacional. Entonces, básicamente que seguir ignorando nuestros bases, no dar esos espacios y esos procesos de renovación y reinvención nos van a llevar a ese punto donde no hay retorno, ¿verdad? El partido Liberación Nacional tiene que entrar en ese proceso de análisis, de autocrítica que no ha tenido para entender qué es lo que debe hacer a futuro y cómo podemos mejorar como partido, porque como le digo, Liberación Nacional, a diferencia de muchos otros partidos, vive de su dirigencia, tienen tanto vida en procesos electorales como en procesos no electorales, donde incluso a las juventudes, por dar un ejemplo, se les da espacios de formación y de capacitación política para que esos liderazgos sigan fluyendo, y yo creo que eso no solo es beneficioso para Liberación Nacional, sino para Costa Rica. Entonces, si no entramos pronto en este proceso, como le digo, de análisis y de reinvención, estas personas, lastimosamente, van a buscar otro rumbo. Entonces, hay que devolver a las personas ese entusiasmo por pertenecer y militar y trabajar por el Partido de Liberación Nacional. De hecho, ustedes están haciendo un llamado a la Juventud Liberacionista para una reunión este jueves en el Balcón Verde. Correcto, sí, vamos a iniciar este jueves, pero la idea es que sea una serie de sesiones donde la juventud liberacionista de diferentes partes del país, diferentes edades, puedan aportar a una propuesta un poco más consensuada para llevar ideas, no solo a los órganos superiores como el Comité Ejecutivo, el Directorio Político, sino ya a una Asamblea Nacional que ya se escucha que se va a convocar para los próximos meses. Entonces, que la juventud liberacionista esté presente con ideas, con propuestas, ¿verdad? Y que tengamos ese espacio nosotras mismas y nosotros mismos de autocrítica, pero que también podamos llegar y aportar con ideas para ver crecer a nuestro partido.